Al ser uno de los videojuegos más populares, Fortnite siempre ha tenido una gran cantidad de mitos y que en algún momento creímos reales. Conseguir una mochila por abrir 3 llamas seguidas, encontrar fantasmas o conseguir un paraguas dorado por ganar 100 partidas. Uy, no lo puedo creer. Es por eso que hoy vamos a recorrer los mitos de Fortnite que pensaste que eran reales. Muchas gracias a la gente que utiliza el código de Starian en la tienda de Fortnite, son geniales. Este mito decía que, si tenías la suerte de abrir 3 llamas en una misma partida, desbloquearías la mochila BrightBug. Y luego de ponerlo a prueba, toda la comunidad se sorprendió al ver que era mentira. Me defraudaste gordo. La verdad me sorprende bastante que muchos nos hayamos creído este rumor, pero me sorprende más el alcance que tuvo, pues era algo muy simple. En su día, YouTube estaba infestado de videos clickbait dando instrucciones falsas de cómo conseguir esta mochila. Seres arpugnantes. Lo que inició este mito fue que, Epic comenzó a agregar mochilas a las skins que ya habían salido. Por ejemplo, el Wukong con sus banderitas. Y por eso la BrightBug llegó a algunos jugadores de manera anticipada. Ya que Epic actualizó sus cuentas debido a un error. Y la BrightBug fue como un regalo por las molestias. Esto lo confirmó una de las personas afectadas por el error. La mochila en realidad pertenece al conjunto de BrightGunner y todos pudieron comprarla el 29 de abril de 2018 cuando llegó a la tienda. Así es. Allá por la temporada 7 del capítulo 2, surgió el mito de que algunas skins, picos e incluso camuflajes te bajaban el ping, el input delay e incluso te subían los FPS. ¿Qué? Sí, mucha gente se creyó esto. Y de ahí que algunos picos como el garra gancho estuvieran hasta en la sopa. Para sorpresa de nadie, esto fue y es falso. No existe ningún cosmético que te dé ventaja. Eso sí, hay algunas skins que debido a sus texturas reducen un poco el rendimiento del juego. Como la Loser Fruit. Aunque no es nada realmente significativo. Que te bajen 3 o 5 FPS de 144 no va a cambiar absolutamente nada. En las primeras temporadas de Fortnite surgió el mito más conocido hasta día de hoy. Y es que... Se decía que al ganar cierto número de partidas, desbloquearías nuevos paraguas de victoria. Uno de bronce por 25 wins, uno de plata por 50 y uno dorado por 100. Lo que resultó ser medianamente cierto. Porque si bien nunca se dijo que se obtuvieran con victorias, estos paraguas existían en los archivos del juego. También en uno de los primeros torneos oficiales, se vio a un jugador con el paraguas dorado. Además de posteriormente subir una foto donde se veían los paraguas de bronce, plata y oro. En fin, nunca se agregaron como recompensas, pero no estaría mal que los metieran en algún momento. Pues llamó mucho la atención de la gente en aquel entonces. Y existían conceptos de paraguas bastante buenos. El mito decía que Slenderman podía aparecer en Alameda Aullante. Pero para esto, tenías que hacer una especie de ritual para llamarlo. Empezando con ir de noche, sin ningún tipo de arma, venir frente a este póster y presionar R1 o girar la rueda del ratón. Uy sí, ya está muy creíble. Honestamente creo que no hace falta ni explicar por qué esto es falso. Pero sí, mucha gente pensó que era real. Y todo comenzó porque un youtuber llamado GamerRevenge UK subió un video llamado Slenderman Found in Fortnite Battle Royale. Donde se marca una de las mejores actuaciones de su vida y de paso creó un mito que le dio la vuelta al mundo. Entre la temporada 3 y 4 del capítulo 1, comenzó un mito que hablaba de fantasmas dentro de Fortnite. Pues muchos jugadores reportaban escuchar risas macabras. Sin embargo, después se descubrió que las risas eran parte de un desafío en el que había que encontrar figuras de gnomos por todo el mapa. Y sí, honestamente las risas sí eran un poco extrañas. En cuanto a las puertas, se trataba de un bug que las abría o las cerraba aleatoriamente. Y aquí debo agregar que lo vivía en carne propia. Y sí, sí daba bastante miedo. En la temporada 3 y 4 del capítulo 1, podíamos encontrar este camión de helado. Mismo que se encontraba en socavón y contaba con 100.000 puntos de vida. Y el mito decía que al romperlo encontrarías un cofre especial, que te daría armas muy potentes e incluso el zapatrón. Pero cuando se logró romper el camión, se descubrió que debajo de él se encontraba un cofre cualquiera o, en el peor de los casos, nada. En tiempos más recientes y con la llegada del buen clombo, muchos jugadores intentaron eliminar a este amigo. Usaron todo tipo de objetos, se juntaron muchas personas, pero no lo consiguieron. Y así nació el mito de que Clombo era inmortal. Cosa que era cierta, al menos hasta que un leaker modificó un arma y mató a Clombo. Pero este no tenía ningún tipo de animación al morir, así que simplemente desapareció. Dejando claro que sí se puede eliminar a este dinosaurio, aunque con métodos poco ortodoxos. Fortnite colaboró con Twitch Prime para sacar skins exclusivas, mismas que se conseguían pagando la suscripción Prime. O con 30 días gratis. Únicamente fueron 3 skins, pero la gente y sobre todo los clickbiteros se obsesionaron con esto. Creando el mito de que habrían más skins de Twitch Prime. Pasó con el cricro y muchas skins más. Sin embargo, y por cuestiones monetarias, no hubo y tal vez nunca más haya otra skin de Twitch Prime. Y ciertamente ya no son necesarias. Ahora el propio Fortnite regala bastantes skins, lo cual... Este es un mito barra teoría que infestó internet en el capítulo 2, aunque existe desde la temporada 8. El mito nació gracias a ciertas pistas que Fortnite había dejado para nosotros. Un kraken en un mapa del tesoro y un spry de kraken. ¿Qué carajo? Eh, sí. Mucha gente creyó esto y los clickbiteros salieron de la cloaca para aprovecharlo. Siendo una de las épocas más culeras de Fortnite en YouTube. No por las vistas, sino porque estaba lleno de streams y videos hablando de un evento que nunca iba a pasar. Me da asco solo verlo. Y no puedo despedir este punto sin decir que actualmente el kraken sí está en Fortnite. Ya salgo. Y bueno gente, espero que les haya gustado el video. Si fue así, no olviden utilizar mi código de creador de Starian para comprar cualquier objeto de la tienda. También pueden dejar un poderoso like, suscribirse y por supuesto seguirme en Twitter. Donde estoy muy activo todos los días. Muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima. Un abrazo y adiós. Señores, en un primer momento dije que los servidores de NA Central eran una basura. Pero ayer lo volví a probar y ahora voy a 25 de ping. Eso es lo que estoy hablando, eso es por lo que es el MVP, eso es por lo que es el GOAT, el GOAT.